Uno notifica a los organismos de seguridad competentes del Estado para ejercer un derecho. ¿Y por qué notifica? Yo quiero que quede muy claro además. Se notifica precisamente para que los organismos de seguridad del Estado garanticen la seguridad de los que están ejerciendo un derecho. En este caso, la protesta. Entonces, de una vez, señores de seguridad del Estado, dénse por notificados de que la protesta es en toda Caracas. Básicamente, y tenemos el derecho constitucional de ejercerlo. Además, se harán los trámites correspondientes. Así que todas las rutas son posibles porque hay mucha gente que quiere protestar, manifestarse, exigir y superar esta grave crisis que tiene Venezuela. Así que, por eso nos alarma y enseñarimos ya a esa base, que era que estaba comandando, por lo menos el martes, el día de ayer, no lo vi, probablemente estaba ahí, estaba destacado para los organismos de seguridad del Estado. Entonces, dése también directamente por notificados que los organismos mañana vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho legítimo a la protesta pacífica como lo hemos venido haciendo en los últimos años.